1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 4, 3 1 1 2, 4, 3, 2 1 1 1, 5, 2, 3 1, cierra 1, 2, 5, 2, 3 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 AYZO 2 3 AYZO kim alone ¡Vis! ¡Vis! Uno, dos, cinco... Uno, dos, cinco... Cinco, dos... Cinco, dos, tres... Uno... Uno... Uno, dos... Uno, dos, cinco, tres... ¡Vamos! 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 ¡Vamos!